Hola, buenas tardes, comunidad de Facebook, amigos, colegas en la fotografía, parientes y público en general. Mi nombre es José Fernando Rojas Martín del Campo o mejor conocido como Messier Boudouin, su atento servidor. Rara vez comento mi vida privada porque no me gusta causar lástimas a la gente, pero en esta situación realmente estoy preocupado, desilusionado, triste, acongojado por la situación que me acontece de salud. Bueno, aquí les platico. Desde hace 23 años y medio yo he tenido problemas de salud y me he atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok. En 2007, el 14 de febrero, me caí trabajando en una fábrica de la Coca-Cola. Llegué al Seguro Social, al hospital de zona que me corresponde, que es el Hospital General Regional número 46, en donde los doctores me pusieron un yeso, pero me lo pusieron muy mal. Entonces, al día siguiente de ese día tuve que recurrir a un doctor particular que también trabajaba en el Seguro Social. Me atendió de manera particular en un hospital. Él me cambió el yeso y me dijo que todo iba a estar bien. Luego, el 24 de diciembre del 2010, me vuelvo a caer, me vuelvo a lastimar la mano derecha. Esa vez, el 25 de diciembre, llego al mismo hospital de zona regional, número 46, aquí en Guadalajara. Y los doctores esa vez no me atendieron. Me dijeron que mi mano no tenía nada. Yo les decía, oigan, es que me duele, me duele, me duele. Y el doctor me dijo, mira, si tu mano estuviera negra, la muñeca, entonces sí tendrías problemas. Cuando la tengas negra, vienes y te atendemos. Ahorita no tienes nada, vete a tu casa. Yo dije en la torre, vuelvo a ir con el mismo doctor que me atendió en el 2007. Me vuelve a decir, oye, pues, ¿qué te pasó, doctor? Me vuelvo ya a caer, me vuelve a poner un yeso en la mano. Este yeso duró como un mes y medio, dos meses. También, felizmente, quedé bien de la mano. Y actualmente, pues, no tengo problemas. La muevo bien, no tengo problemas. En el 2013, por una llaga en el glúteo izquierdo infectada, llego al mismo hospital nuevamente, el número 46, de aquí de Guadalajara. Los doctores me dicen que tengo una infección, una bacteria llamada escleria coli, que es muy agresiva y que iba a estar ahí máximo una semana. Bueno, duré 42 días en el hospital. Estaba lleno de agujas por todos los antibióticos que me ponían en los sueros los doctores las 24 horas del día. ¿Qué pasó? Que, aparte de tener esa llaga, por órdenes de la doctora que me atendía, no me podía levantar de la cama. Así es que, en esos 42 días, no podía levantarme yo para bañarme. Entonces, las enfermeras, por negligencia, nunca me bañaron. Cosa que esto me llevó a tener una llaga en el tobillo, que se infectó. Salgo del hospital después de los 42 días y, pues, la verdad, sí tengo mucho coraje contra el personal médico de la institución, porque nunca, nunca, nunca me dijeron de los efectos secundarios que me iban a ocasionar los antibióticos que ellos me pusieron. Cosa que, por ética, debieron de haberlo hecho, pero nunca lo hicieron. Y todo esto me ha traído problemas de salud, problemas económicos, problemas morales muy fuertes. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que recurrir a ustedes, al público, en el ciberespacio, para que, por favor, me apoyen. Ojo, no les estoy pidiendo ninguna ayuda económica a ustedes. Estoy pidiendo su apoyo para que vean este video y lo compartan con sus amigos, con la gente que más puedan. ¿Para qué? Para que esto llegue a ojos y oídos de la máxima autoridad de este país, que es nuestro señor presidente de la República. A continuación, se les van a mostrar documentos que se me han mandado y que yo he mandado, en donde se me ha negado rotundamente la ayuda. Aquí, finalmente, le mando una carta al presidente de la República actual, nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, donde le explico brevemente todo lo que me ha pasado en estos 24 años de penurias con la institución médica. Les voy a leer brevemente los hechos. El día 17 de febrero, hablé a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, exponiendo mi situación. El 18 de febrero del 2014, hablé con el licenciado Francisco Núñez de dicha comisión. Y él me dijo que me mantendría al tanto de mi petición expuesta a dicha instancia. No pasó nada. El 20 de marzo del 2014, llegó a mi domicilio particular tres escritos de la Comisión Nacional, delegando mi queja a las siguientes instituciones. El doctor José Melgen Moctezuma, comisionado general de arbitraje médico. No pasó nada. La licenciada Marta Elvia Rodríguez Violante, titular del órgano interno de control en el IMSS. No pasó nada. El licenciado Fernando Arechiga González, procurador federal de la Defensa del Trabajo. Él dio el fallo de no interceder por no tratarse de un asunto laboral. El día 7 de abril de 2014, a las 16.30 horas, hablé con los señores de la Conamed, el doctor Jaime Rodríguez y el licenciado Leonardo Rodríguez, por mi asunto, con el folio número 1970-2014, pidiéndome documentación, la cual les hice llegar en tiempo y forma. El día 10 de abril de 2014, a las 9.30 horas, hablé con el señor Francisco Robles, coordinador técnico de quejas e información pública del IMSS, al teléfono bla bla bla, no pasó nada. El día 15 de mayo de 2014, hablé con la licenciada Celia Moramay Limón Espinosa, no pasó nada. Quise comunicarme con la licenciada María Cristina González Abarca, titular de la Coordinación de Atención y Orientación al Derecho Habiente del IMSS, con el número de oficio bla 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 bla, no pasó nada. El día 1 de junio de 2014, la licenciada Berta L. Hernández Valdés, directora general de la Dirección de Orientación y Gestión de la Conamed, me pidió también documentos, los cuales les entregué en tiempo y forma, y no me ha dado respuesta a la fecha. El día 1 de julio de 2014, me llegó una carta de la Conamed, firmada por el doctor Ricardo Arturo Barreiro Perea, diciéndome que mi queja estaba en proceso y que el IMSS tenía un plazo de 80 días hábiles para contestarles a ellos. Sabiendo esto, me he comunicado en distintas fechas del año pasado y el doctor Barreiro en la última llamada me dijo textualmente, nosotros no podemos presionar al IMSS porque somos una institución de buena fe, para lo cual a la fecha de hoy no he recibido ninguna respuesta satisfactoria a mi alarmante situación de salud y económica. Por último, aquí muestro un oficio dirigido hacia mí por parte del doctor Marcelo Sergio Castillero Manzano, delegado estatal en Jalisco del IMSS. Aquí dice que la delegación resulta incompetente para conocer y resolver dicha petición. Por último, señor presidente, le quiero decir estas pocas palabras. Han pasado cuatro sexenios desde que tuve el primer problema de iatrogenia contra mi persona, contra mi salud, contra mi daño moral, contra muchas cosas. Han pasado esos cuatro sexenios, cuatro administraciones, dos de su partido, dos del partido de la competencia y veo que hay muchísimos y siguen habiendo muchísimos problemas en el sector salud. Yo no sé en otras instituciones, yo me refiero al Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual no puedo hablar nada bien y eso me da mucha pena. ¿Sí? Actualmente tengo una pensión irrisoria, de risa, de no poderse creer, con la cual no puedo vivir. ¿Sí? Entonces yo le suplico, señor presidente, que haga algo para que se me haga justicia ya después de tanto tiempo. Usted, por último, dice que no le aplaudimos, que ya sabe que la gente no le aplaude. Bueno, yo le voy a aplaudir eternamente toda mi vida si usted se toma cinco minutos y lee la carta que le envié y que está en la oficina de su secretario particular. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias comunidad, muchas gracias amigos y por último, gracias a usted, señor presidente, por hacerle caso a este video.